Y ahí están González, Rodríguez y Hernández para el tiro libre, el que lo termina haciendo, es corto, Hernández jugando para Rodríguez, dejó para Aguirre Garay, enganchó, se complicó, tocó para Sarabia, se complicó, le regalan la pelota a Costa, Costa viene de contra por el medio, Lucas Rodríguez, corre a Costa, Costa contra larga, ahí va Costa, pide Rodríguez, le va a pegar, tiro... Gol, gol de Ferran Andín, Andín se encontró con la pelota, que Peñarol sacó mal en un tiro libre a favor, la jugó entreverada, la perdieron entre Aguirre Garay y Sarabia, corrió a Costa por derecha, se vino al área, intentó rematar, le pegó mal, pero la fortuna estaba de su lado, porque la pelota fue directo hacia donde Andín esperaba, y la tocó a la izquierda del arquero para marcar la apertura en el partido, gana Cerro, Nandín, Cerro 1, Peñarol 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Hizo todo mal Peñarol en la jugada, un tiro libre a favor, no solo lo desperdició, sino que terminó jugando mal la pelota, perdiéndola y generando un contragolpe que le cuesta un gol. Es cierto que Cerro tuvo suerte, porque a Costa la resolvía mal, pero el rebote le terminó derivando a su compañero que la empujó, gana Cerro, y apura al reforzado Peñarol. Y lo grita con todo Dilan Andín, allá con todos los suplentes de Cerro, prenden bengala a los hinchas villeros, la alegría en la América, la bronca de Darío Rodríguez, que llegó el gol, y se metió ahí adentro del banco de los suplentes, Ferreira que aplaude a los suyos, habla con el asistente y ordena al equipo. Seba Rodríguez acomoda, levanta, largo, pasado, segundo palo, gol, gol, de Peñarol Abel Hernández, salió mal, Denny, el alto y largo centro de Sebastián Rodríguez, acompañado por el viento que hay en el estadio, lo fue a buscar Abel, y ganó para meter el cabezazo y mandar la pelota al arco de Cerro, empata Peñarol, Abel Hernández, uno a uno. 13 a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Dos cosas sustanciales de la jugada. La primera, no entendí qué quiso hacer el arquero. Si es que calculó mal la pelota, o si el viento se la modificó en el trayecto de lo que él veía venir. Pero quedó muy a mitad de camino, ni siquiera le pasó cerca el balón, que termina cabeceando muy cómodo Abel Hernández. Y la otra, el momento del gol. Recién arrancado el segundo tiempo, antes que entre la desesperación, la gente, los nervios, Peñarol ya empata el partido. Momento de chequeo, Vara, protesta Matías Cabrera con el árbitro del partido, se está chequeando, no, se confirma finalmente el gol de Peñarol, lo gritó con todo Abel Hernández allá contra la Amsterdam, y la Olímpica le pide a los hinchas que alienten, sexto gol en los últimos cinco partidos para la joya Abel Hernández en el aurinero.